Mira ahí Que épico, hay con todo el sol ahí Muy buenas chicos, aquí estamos otro día Más en, iba a decir Mad Max o Metal Gear, madre mía Joder, cuanto tiempo sin grabar en nuestro Servidor, que, como por fin Por fin, mis propios dragones, vale Estupendo, pues nada chicos, dándome una vuelta Por aquí, mirad lo que me he encontrado ahí Delante, está un poco jodido La verdad, vamos, para que vamos a Engañaros, está un poquito jodido Pero yo creo que Va a ser para mí, va a ser para mí No sé, se ve que se ha quedado enganchada la piel En la andala del pulpo, a ver Pues yo no voy a ser de menos, ven Eh, eh Uh, uh, vale Poquito a poco Poquito a poco que sabemos lo hijo de puta que puede ser este bicho, eh Vamos a tirarle Dardos, no me acuerdo Cuántos dardos le tiré cuando Intenté cambiarlo con Stratus, pero Creo que tenía unos 200 Me quedan 140 Pero él también tenía dardos O sea, no sé A ver, vamos a ir dándole Yo lo, lo que pasa es que lo que no tengo Que lo que no tengo va a ser Quible Quible del pajaraco este No me acuerdo cómo cojones se llamaba Eh, Quetzal creo que era, ¿no? Eso no tengo No me ha caído en rayos Así que Intentaré tamearlo con Con Prime Bueno, ok, espérate Creo que tenía Dos quibles O sea, no Mira, tengo un quible de Quetzal Tenía dos Lo que pasa es que se habrá hecho a perder Que le robé a Stratus Como no he podido entrar No lo he podido guardar en la nevera Ni nada, o sea Pero bueno, por lo menos tenemos uno Ahora Otro tirito Eh Ah, no Uh, pensaba que se había quedado al suelo Digo, no puede ser Tan pronto Se ve que le ha dolió Un poquito Venga La boca Me acerco un poquito más ¿Pasar algo? Eh Entre La boca Ahora en un ojo Vamos a darle en un ojo Toma Vamos a darle en el otro ojo Toma A ver Realmente Realmente No sé Ni en qué nivel es el Hijo puta Este Me da Un poquito de miedo Vamos a ver No tengo paracaida A ver Ven aquí Mónico La hostia ¿Qué pasa? Eh Que se mueve Hijo puta No te muevas Tú Cabrón Hostia Que sale Ah no Vale Vale Se queda ahí Ni un susto me ha dado Puta Este A ver Tú ahí Lagartica Ahí Quintecico Comiendo Comiendo Dardo Come Dardo Come Dardo Otro Dardo Otro Dardo Van 20 Dardos Creo ¿No? Tenía 140 y algo Come Dardo Come Come Dardo Es que me da un poquillo miedo acercarme Es que estos son dos bocados y estoy jodido Eh Tornadito Eh eh Uh No vale Solamente sé la música Hostia Lo que se me la voy a ver Putas Va a ser Para llevármela a mi isla Que no me pase lo mismo Que le pasó a Stratus Y tengo un pequeño plan Tengo un pequeño plan A ver A ver que tal sale Vamos a ver A ver si Si me sale Le voy a decir el plan que tengo Si no sale Esta que Esta que lo digo Para no quedar Mal En la boca En la boca Oí Realmente yo había salido A buscar un dragón Pero oye No es mal que por hoy No venga Eh Ahora en un ojo Toma La boca Puta madre ¿Cuántos dardos llevo ya? ¿Cuarenta? Nada Ahora pues seguimos tirándole dardos Otro más Otro más Otro más Venga Como se escape Ya lo he liado En el ojo Deja el tuerto Es que me parece muy raro Que con esas piedras Se quede ahí el tío atravesado Y de ahí no salga Cuando el otro día subía casi en montaña Ahí En el hocico En el hocico En el hocico Me estoy quedando sin dardos Macho En el hocico En el hocico Lagazo En la boca Bueno chicos Pues mientras que voy cambiando esto Os voy Ir diciendo un poquito El reto que tengo Con una subcriptora Marina Para que no se engañe Porque la cabrona Está intentando ganar Por todos los medios Y está haciendo un poquito De trampa Vale El reto es súper sencillo Ella tiene un canal de youtube Con 89 Por ahí Suscriptores ¿No? Vale Y me dijo Que hiciéramos un reto Y el reto es sencillo Si ella llega a 100 Antes que yo llego a los 5000 Yo tengo que hacer Un directo de agario con ella ¿Vale? Es sencillo Es una tontería Un directo Solamente es un directo de agario con ella El problema Que yo odio agario Y si gano yo Si consigo 5000 Antes que ella Los 100 Ella Tendrá que hacer un vídeo Donde sale cantando Y bailando La canción Del pollo frito Eso es el El reto No es otra cosa ¿De acuerdo? Así que por favor Os pido ayuda Necesito Ver a la boca chancla Cantar la canción Por favor Y nada Y esto no se duerme Así que ya sabéis Ayudarme Echarme una manita Que tampoco es tanto Además estamos ya muy cerca De la especial De 5000 suscriptores Ya sabéis Un preguntas y respuestas A ver si tenemos suerte Tenemos el preguntas y respuestas Y aparte Un vídeo de la señorita Cantando ¡Ole! Al suelo ¡Cabrón! ¡Cabrón! A ver Vamos a ver Tiene Tiene un montón de vida Pues parece que está jodido ¿Eh? Oye ¿Eh? ¿Eh? ¿Que me he buggeado? ¡No! ¡Mierda! ¡Pasa! ¡Cabrón! ¡Padre! A ver Ven aquí Ven aquí No me dejes tirado ¡Ven aquí! Mierda Me he quedado buggeado ¡Ah! Quiero salir Quiero salir Bicho asqueroso Me voy a tirar aquí la vida Para matarlo Ya verás Es que al final Me he metido bajo tierra Ya verás Con la tontería Me cago en la puta Ya sabía yo Que esto no podía ser Normal Hijo puta ¡Ah! ¡Déjame salir! ¡Cargaron! A machete cubano Madre mía ¿Pero será que Esto tiene poca vida? ¡Ju puta madre! Eh... ¿Sabéis una cosa, no? Que todavía se levanta Y me folla vivo Tengo una idea Duerme No Es que no puedo Entrar en su inventario Tampoco Vale Aquí es cuando La Cago ¡Joder! Es caro Es que no tengo Estamina Ah ¿Por qué? ¡Muerte, cabrón! Hijo puta Este Que si pudiera llegar A mi dragón ¡Aquí! ¡Hijo puta! A ver si tengo suerte Y cuando se levante Y cuando se levante El cabrón este Puedo salir por patas Porque si no Estoy muerto Pero lo que se dice Muerto, eh No Me he pensado que había salido Pero no Puta ¡Hombre, cabrón! No 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 Prepárate para correr Prepárate para correr Sube, sube Sube No ¿Qué hace? ¡Mierda! No No Sube ¿Qué ha pasado? He muerto Que tela Y que tela Señores Que tela Y que tela Y todo por acercarme A darle de comer Al cabrón A ver ¿Dónde tengo Un dragón? Ahí está Drogón Mierda Este no tiene Este no tiene Este no me vale Ah Pues este mismo Ahora Espero que cuando llegue No me haya matado Al dragón ¿Eh? ¡No! Esto no corre más ¿Verdad? Esto es así de lento De serie Hijo de puta Que hijo de puta Es que no soy cabrones ¿Eh? Eso que estaba ensangrentado El come mierda ¿Cuánto voy a atender El bicho ese? Que asco Que asco Que asco Vale Vamos a intentar Recuperar nuestras cosas Que tengo equipo Muy bueno Y no quiero perderlo Intentar recuperar El dragón Que no me lo mate Antes de que llegue Aunque el dragón Supuestamente Se vaya a quedar En el aire ¿No? Supuestamente Supuestamente Mis cojones Mira donde está el dragón Bien Vamos a dejarte Aquí por ejemplo Yo te voy a decir Que te pares Cabrón Vale Ya tengo que matar Al cabrón ese Porque quiero Mis cosas Pero bueno Vamos a ver Mierda Mierda dragón Nada A ver si por aquí Puedo subir Y cogerlo A ver por aquí Si no Vale Pues te vas a cagar Joputa Joputa A ver Mis cosas Estaban por aquí Las he visto Antes Mientras que volaba Mira 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 cuánto Se ha quemado Joputa Estás que me bajo Ya a recoger Mis cosas Con el cabrón Ese por ahí Eso que las he visto Ahora no las veo Mate Cabrón Hasta me he llegado Un diente Joputa Venga Morite Vale 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 Creo que me quedo Sin Creo que sin estamina Bueno También le he pegado Buenos bocados Ahí al dragón Mira cómo está A ver Vamos a ver La mochila No la veo Había perdido La mochila La mochila No la veo La mochila La mochila La mochila La mochila La mochila Bueno, pues como ya la he cagado, pues os digo la idea, mi idea era llevarlo en barco, no sé si realmente este bicho podrá montarlo en algún barco, pero mi idea era llevarlo en barco, en vez de ir a nadar y que al final se ahogue, que fue lo que le pasó a Stratus, porque se quedó sin estamina el bicho y no hubo cojones de sacarlo a la superficie, porque es lo malo de estar en nuestras bases en una isla. Eh, se te ha muerto una puta vez, cabrón. Míralo eh, sangrentadito que lo tengo, y no se muere, es mierda. Pues iba eso, hacerme un barco, una rampa, subirlo al barco y llevarlo hasta mi isla. Estos bichos que son puyeteros, macho. Sigo sin ver la mochila. Ah, toma, ¿dónde vas? ¿Por qué vuelas? Ah, mira dónde está. Oh, oh, oh. Ahí está mi mochila. Cógela. 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 Ahí. Para mí. Hijo puta, me ha jodido toda la armadura casi. No, no, casi no, toda la armadura. La madre que lo parió, tío, bicho de los cojones de mierda que me ha dado. Ay, pues nada, comeré tus carnes. Si te encuentro. Sí, está ahí. Pues creo que no veo dónde cojones está. Está ahí. Doblado. Cabrón. ¿Tienes inventario? ¿Tienes algo en el inventario? ¿Tienes algo en mi inventario? ¿Tienes algo en mi inventario? Este bicho está bugeado desde un principio. A mí no me jodas, tío. Es que nada, ni carne, ni polla Ni nada Esto no va Madre mía, por lo menos hemos podido recuperar Mis cosas Qué asco de bicho Me parece, señores, que los gigantosaurios Para mí han muerto, eh Veaba el segundo que me ha dado un follón Uf, calla, calla No quiero más No quiero más Tú, vete conmigo Vamos para casa Segunda captura de gigantosaurios Fire Y ese era 120 Ese hijo, qué pena, tío Vamos Agar tu mierda Venga Seguime Venga 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 Vale, ya estamos llegando a la mierda de la isla Tiene que haber montado quizás en el lento Aunque después el rápido se vuelve loco cuando llego aquí No sé qué es peor, ¿sabes? A ver Llegamos aquí Plantamos al dragón Y ahora les digo que te estés quieto Ahí, perfecto Ahí, ya te plantarás en algún sitio O no, o no te plantarás Y estar dando por culo y vueltas por todos lados A ver Este no tiene silla de montar No Y este que tiene silla de montar no para, ¿no? Mira, verás tú como al final me voy por el principio o para abajo ¡Hala! Toma por culo Mira, chicos Esta es mi isla, ¿de acuerdo? Pues aquí hay un rinconcito Ese rinconcito que veis aquí Que si atraéis aquí hasta un dragón Ya sé que es difícil Pero si atraéis hasta aquí a un dragón Y os ponéis aquí de justo Aquí debajo El dragón se quedará aquí pegado a la pared Y no te podrá hacer absolutamente nada No te tirará ni fuego ni nada Y es la mejor manera La mejor manera de tamear al dragón ¿No? ¡Qué pengüino! ¡Hola, pengüino! ¡Señor pengüino! Esto hay alguna... No, esto ¿Esto como cojones se tamea? ¿Se tamea esto? A ver si se tamea lanzazos Ah, pues no A lanzazos no ¿Y con flechas? Pues no Con flechas tampoco A ver si es que falla la flecha ¿Dónde vas? No te vayas Te estoy tameando ¿Cacho? No, me parece que se lo se tame así ¿Verdad? ¡Hostia, le he dado 104! ¡Oh, pobrecito! ¡Ya se ha dado setame! Pues sí Se duerme ¡Hostia! Voy a ver A ver si alguno de los bichos Estos que tenemos nosotros aquí Tiene algo de comida Este no Ya, puta madre Este no tiene nada Bueno, pues voy a ver si tengo ¿Qué coño? Voy a coger Un momentito A ver Voy a poner esto aquí Por si acaso Quiero quejar Dejar de quejar De frío Que no es para tanto Vale Vamos a coger Algunas vallicas o algo Vale Los pingüinos estos serán Del último parche Que han puesto Que como hemos estado Desconectados un poquito El servidor No los había visto Están chulos Vamos a ver Un sitio así con hierba Bueno Pues yo creo que aquí ¿No? No, piedras no Ahí A ver Esa mierda A ver A ver A ver Quizá Realmente Estoy haciendo el idiota Pues si me ha traído Algún Dinosaurio De este De verdad ¿Cómo estamos? Móntate A ver Si me cojo Por ejemplo Al esteo Que tenemos ahí Y me lo traigo aquí Y recoleta un poquillo Pues no estaría mal Quizá de un coletazo Coge más que yo ¿Verdad? Es un decir Llávanme loco Si queréis Vamos a ver Espera aquí Lociangay ¿Eh? ¿Lo he cogido? Sí A ver Algún sitio bueno Para recolectar Aquí es que En la nieve Mierda Pero bueno Vale Aquí lo suelto Y me suelto yo también Y es que No sabéis lo que era eso Es que era un pobre pingüino Pero no tiene que ocupar Deje de tirita Que no es pa' tanto Vamos huesitos A ver Por acaso A ver Mira tú La diferencia Por acaso Por acaso Por acaso Vale Ya no me puedo mover Así que Voy a dejarlo por aquí cerca Que lo puede coger el dragón Y para casa Lo voy a dejar abajo Porque no sé por qué nariz Se lo tiene de soldado Allá arriba en la puerta Imagino que será para descargarlo Bueno Hemos cambiado gigantes Abreos Por un pingüino No está mal ¿No? Digo yo Que triste Es que había una máquina A matar Por un puto peluche De mierda Que asco Vale Y encima lo tengo ahí Medio jodido Ya veremos Si no se muere De algo Mira un rayo amarillo Vamos a ver Me voy a llevar Mejor berries Porque las mejor berries Le gustan a todos los bichos No te habrás muerto ¿Verdad? No Está de aquí Vamos a ver Una mejor berry Ah no Este no es mejor berry Entonces ¿Qué comes tú Picha? Carne no cree ¿Verdad? Vamos a ver si tiene Carne este Y probamos No A ver Puta casualidad Me he cogido el único dragón Que no tiene nada de carne A ver A ver Vamos a ver Por aquí Organic Polymer ¿Qué mierda es eso De Organic Polymer? Yo flipo en colores ¿Qué sabe el Organic Polymer ese? Ya me he perdido Ya Que no me entero de nada A ver Vamos a ver Metemos aquí Vamos a intentar meterle El primer Oh Que come carne Puta madre Pues ya lo tengo Un cariupu Ah Vale Ah vale Por lo visto Esto se tamea Con el palo Esto se tamea Con el palo A palazo limpio Por eso con el arco Que si me lo cargo Vale ¿Y esto? ¿Qué jones es esto? No sé ¿Qué coño es? Vale Pues voy a hacer una cosita Voy a coger El rayito ese Tú no me sigas Campeón Es más Te voy a llamar Pingu Pingu Vale Ahora te quedas aquí Lo que voy a hacer Va a ser coger El rayito ese amarillo Y lo vamos a dejar Por hoy Y mientras que lo dejo Por hoy Ya Solico Fuera de cámara Investigaré un poco A ver Que cojones Han puesto Que han dejado de poner Porque si no Voy perdido Porque si que sé Que habían unas torretas Unas Catapultas O algo de eso Pero La porquería Esa orgánica No No sé No sé No sé No sé No sé Ahora lo miro A ver Que nos trae De regalo El señor Rayo amarillo Y con el rayo amarillo Nos despedimos Una pistola de mierda Y una serie de montar De mierda Pero que pasa Ya se ha vuelto a joder Otra vez El 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 mod De los rayos Ah Dame por culo Por menos mal Que he podido recuperar Mis cosas Porque si no Cosas como esas Ya las encuentro Ya Vale Vamos pa' casa Con cuánto Cuánto pingüino A ver Que lo dejo Vale Tengo que reparar La armadura Tengo que hacer Un montón de cosas Ahora Y investigar un poquito A ver que cojones pasa Vale Pues nada chicos Si os ha gustado El vídeo Que va a ser Que no Por la decepción Del gigantesario Dadle un gran like Si es la primera vez Que pasáis por mi canal Y os gusta Pues suscribiros Y si no os gusta Pues también podéis suscribiros No hay ningún problema Creo que no cobro Por ahora Por ahora no cobro La suscripción Vale Y nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao